Un saludazo y es para mí un gusto poder servirte en una ocasión más. Hoy el mensaje que te comparto se llama el lenguaje del amor. Y quiero decir esto, más allá de formas de tomar un cursito de relaciones o que te den un temita, el amor es el lenguaje universal y es el lenguaje de Dios. Es algo que ya viene dentro de nosotros y sí, es a través de formación, de desarrollo que se manifiesta en nuestras vidas y sobre todo crece. Pero es bien importante que lo aprendamos a vivir. Hoy el Evangelio de Lucas capítulo 7 versos del 1 al 10 nos habla de un oficial romano el cual también conocemos como el centurión. Un hombre lleno de fe, tanto que Jesús termina este apartado diciendo, Yo les aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. ¡Wow! ¡Qué bombazo! Ojo lo que dice Jesús, dice, ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Pero al inicio de la escritura dice que había ido a mandar a llamar a Jesús porque uno de sus criados estaba enfermo, a punto de morir y lo quería mucho. Pero también los ancianos judíos que fueron a abogar por el romano le dijeron a Jesús, ¿Se merece le concedas este favor? Pues es un hombre que quiere mucho a nuestro pueblo y hasta una sinagoga nos ha construido. Ojo aquí con este principio muy importante. Y es que este hombre romano sabía amar al prójimo. Este hombre sí, tal vez no sabía doctrina, no sabía teología, tal vez no sabía de los profetas o la Torah, pero había algo que sí sabía, que sí vivía y que entendía muy bien. Y eso, mi hermano, es el lenguaje del amor. El mismo Jesús dijo, yo quiero misericordia y no sacrificios. Y el punto no es no saber la doctrina, la palabra o la teología, sino que por encima de todo, la materia en la que más dieces saquemos en nuestra vida, en nuestra familia y donde andemos, sea la del amor. Los judíos podrían saber mucho de todo, pero muy poco de lo que le da significado a todo, y eso es amar. Este hombre demuestra que aún a los judíos, que sin sus tantos estudios, el lenguaje del amor es el que le agrada a Dios y hace que también reciba su favor. El mismo Jesús pudo tener a muchas personas antes de que el centurión, pidiéndole un milagro. Y Jesús le pudo haber dicho, ok, mano, te puedo ayudar, pero espérame un momentito. Ya tengo a varios antes que a ti, pero hubo algo que tal vez no tenían los demás. ¿La necesidad igual que el centurión? Sí, pero no la acreditación de ser un hombre que sabía amar al prójimo. Jesús pudo haber dicho, estos que tengo aquí tienen necesidad, pero aquel que también la tiene es un hombre como yo, que sabe amar. ¡Ojo! El centurión romano recibe favor y bendición de Jesús, tal vez sobre muchos más, porque hablaba el mismo lenguaje de Jesús, el del amor. Yo me imagino al maestro diciendo, wow, este hombre es un hombre distinto y me gustaría conocerle. No es judío y porque ni siquiera lo que me pide es para él. Imagínate, no solamente es un hombre como yo que sabe amar, sino que aparte también tiene una gran fe. Me encanta esta escritura. Está bien prepararnos en la vida en una carrera, negocio, emprendimiento o proyecto, pero siempre y cuando tengamos bien en claro que seas motivado y movido por el amor en tu vida. Recuerda, la escritura del buen samaritano que ayudó al hombre herido y abandonado por encima del sacerdote y el evita. Solamente el samaritano lo ayudó. Este hombre que estaba mal, pudo haber sido un extranjero que no hablaba el lenguaje del samaritano. Pero cuando tú hablas el lenguaje del amor, no importa que lo que salga de la boca de la otra persona, tú no lo entiendas. Porque cuando hablas el lenguaje del amor, siempre te dirá, sírvele, ámale, ayúdale, acompáñale. Tú puedes saber la ley, la doctrina, pero sin amor de muy poco nos servirá en nuestra vida y en nuestro caminar. Jesús no solamente sabía la ley, la practicaba, la creía, la vivía, él era la ley, pero siempre era movido por el amor en su vida. Yo he conocido a mucha gente como el samaritano o como el romano, que sabe poco pero que ama mucho, que sabe poca palabra o poca teología pero que cuida y alimenta enfermos con todo el corazón, que tal vez no sabe o entiende mucho sobre esto o aquello, pero hay algo que no es confuso para ellos y eso es saber cuando alguien necesita ayuda. Gente que más que palabras son hechos, que más que una hermosa predicación predica con su vida y con su testimonio cada día desde muy temprano. Jesús reconoció la fe de ese hombre, pero aprendamos bien esto. La fe es movida e incrementada por el amor. Al hombre antes de que se le reconociera la fe que tenía, se le reconoció la forma en la que amaba. Jesús antes de reconocerle la fe, escuchó que era un hombre que sabía amar. Te invito a que antes de que la gente te conozca como un hombre o una mujer de gran fe, te conozca por un hombre o una mujer que sabe amar y que es testimonio de vida. Te bendigo y saludos y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.